Tenemos a nuestro especialista en economía, cuánto está el dólar, cuánto cerró, cuándo abre mañana, el señor Caruso Lombardo. Gracias Wilson, estoy acá, yo soy Caruso Lombardo y me voy a ocupar del dólar, el nerval, los yenes, pero no estoy solo, somos un dúo. Ay, ¿y quién es? Somos Caruso y Narizota. Hola Caruso, hola chicos. Mirá, ¿quién tiene cara de petróleo? Voy a arrancar hablando de petróleo, está bien, a vos te digo, petróleo, ¿está claro? Hablemos del petróleo, ¿a cuánto está el barril? El barril de petróleo, 47 dólares el crudo, el crudo 47 dólares, escuchá cabezón, 47 dólares el crudo, el cocido 32, el cocido y el salchichón primavera 20 dólares, ¿está claro? Pará, pará, pará un poquito Caruso, pará, 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 te estás pasando con el salchichón. No, el salchichón está, está bien lo que dije, el salchichón primavera, está bien. No, 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 me parece que no es así, no es así, el salchichón primavera. No, 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 pará. ¿Qué se está, pará? El salchichón primavera, que me tocan, me, no me está, me está pidiendo, me está pidiendo. Ah, hasta jugar, ¿eh? ¡Gracias!